hola mis bellezas bienvenidas a este canal yo soy luna y hoy les traigo la receta de cómo hacer una rica capirotada para estos días de semana santa que es tradicional aquí en mexico y como pueden ver en este traste puse yo clavo de olor puse eso café que se ve ahí se llama panocha es azúcar dura pero aquí en mexico es conocido como panocha otras partes la conocen como piloncillo pero el piloncillo es cónico y esta no es así como más o menos cuadrada así este le estoy poniendo el clavo de olor un pedazo de cebolla blanca y estas amigas de cilantro voy a ponerle dos litros de agua voy a esperar voy a ponerla en la estufa para que esto se disuelva pero lo tengo que estar revolviendo no constantemente pero sí en cada tres cuatro minutos voy a estar picando plátano porque esta capirotada lleva fruta y voy a darles la receta de cómo a mí me gusta porque cada quien tiene su receta particular y esta es la mía aquí la estoy poniendo es rebanando plátano este plátano no está tan maduro está un poquito verdes son porque estén como va refrigerada y si está muy maduro el plátano y luego tiene un saborcito medio raro así que más o menos verdes son esta manzana era la única que tenía porque se me olvidó comprar y pues no estaba tan tan buena pero se la puse porque me gusta con manzana bueno es tradicional ponerle manzana y plátano nada más pero a mí me gusta con con más frutas así que le voy a poner pera también esta pera no está tan blandita este no está tan madura está semi madura y pues voy a también a picarle menudito todo como les digo es a gusto de las personas si les gustan las frutas más grandes picadas más grandes pues es a gusto personal a mí me gusta más menudito y además que tengo dos personas mayores en la casa y pues entre mejor picado esté más fácil para ello comerlo aquí le voy a poner también naranja y persona que no le pone naranja yo sí y esa naranja es bastante delicada para pelar si la aprieto un poquito se desjuga y no quiero que se desjugue así que por esta razón estoy haciendo esta de esta forma la de pelar la naranja después la quise picar en pedazos cortos pero me salió el tiro por la culata así que tuve al último que nada más picarla en dos en dos partes esto es en las cantidades depende de la cantidad que quieras hacer de este de la pirotada yo no estoy haciendo mucha es como nosotros somos cuatro y pues mi padre es diamético y no puede comer tanto dulce y por eso nada más hice como para un postrecito como para un día dos aquí lo estoy quitando ya está el agua lista está completamente derretida la panocha así que le estoy quitando lo que es lo que le había puesto de clavo de olor y la cebolla y el cilantro porque lo único que ocupo es el dulce el agua dulce este es pan es pan este tostado bimbo pueden usar cualquier tipo de pan blanco y lo pueden tostar pero pues como está haciendo tanto calor yo quería haberlos hecho el pan y nuestro tostado también pero estoy haciendo tanto calor aquí que prender la estufa de leña ya saben que yo por nuevo una estufa de leña pues es bastante difícil porque se pone muy muy caliente aquí les estoy enseñando que ya está la fruta que piqué revuelta y le voy a estar poniendo esta fruta seca que trae plátano seco trae visnaga trae arándanos y almendras y creo que no más bueno voy a ponerla a un lado para revolver las demás cosas este es cacahuate con la estos son nueces y también puse ahí la bolsita de frutas secas y la naranja la voy a estar revolviendo todo para la hora de poner a estas son este ciruelas secas y este son pasas y también le puse ciruelas frescas no más que no se ve ahí ciruela pasa fresca pero aquí lo está aquí lo estoy revolviendo y para poner arriba al pan y voy a estar haciendo varias capas hasta que se me acabe el pan yo compré son dos dos de estas dos paquetes dos paquetes de pan como les digo no estoy haciendo una cantidad grande y pues como les digo es dependiendo la cantidad que vayan a hacer no recuerdo si les mencioné que también lleva queso pero como a mí no me gusta el queso pues no se lo pongo en un queso regional y como un pues a mí de plano no me gusta pues no se lo puse pero hay gente que si les gusta y si les también depende la cantidad es como van a ir poniéndole el agua el dulce la miel este si es mucha la que van a hacer les recomendable en cada capa e irle poniendo unos dos unas dos cositas de desde la miel y luego con otra capa y otras dos cositas de miel y así para que el todo el pan se remoje se impregne por completo con el dulce creo que ya voy a terminar esa es la última capa de pan que le voy a poner y después estaré poniendo lo que es el el ambiente voy a taparla con papel aluminio y después le voy a poner una tapadera que por cierto la tapada no está sucia no voy a creer que está sucia y disculpen que hay una mosquita por ahí pero no puedo echar clic porque soy alérgica y tengo que andarla sacando con una toalla este ya es bien el tiempo de calor y pues los moscos y todo eso a todo lo que da y pues ahí me traen como me voy a ver como loca sacando las moscos con una toalla pero bueno esto es todo mis amores espero que les haya gustado van a ver al final como se sirve y todo y pues si espero que les haya gustado y si es así por favor suscríbanse al canal regálenme un dedito arriba un parte de este vídeo y pues cualquier cosa comenten ya saben los comentarios y ahora sí sin más me voy cuídense por todo si bien pasas a lo mejor un beso hacia el tornadote hasta el próximo vídeo adiós adiós